En esta etapa de elevada inflación, un nuevo fenómeno se abre paso para enfrentar a las empresas y consumidores, la reduflación. A lo largo y ancho de los anaqueles tanto de supermercados como de tienditas, se observan cada vez más productos, con un menor volumen y en algunos casos el precio es el mismo o bien se eleva, por lo que se atribuye a una estrategia de las empresas para mantener sus ganancias, mermando aún más el presupuesto de las familias. Hablamos de reduflación cuando un producto reduce su tamaño, su cantidad o el número de unidades que se venden en el mismo envase, sin que esa reducción repercuta en una disminución del precio, según Pipa Magrim, economista británica. Otra de las estrategias de las empresas es recurrir a ofrecer diversas presentaciones, un ejemplo es Coca-Cola, que ofrece una botella de 250, 350, 450, 600 mililitros, 1 litro, 1.25 litros, 2 litros y hasta 3 litros, que en cuanto a precios se ajustan a los bolsillos de los consumidores. El día de hoy una botella de 250 mililitros de Coca-Cola tiene un costo promedio de 9.50 pesos, cuando en 2021 el costo de la presentación de 600 mililitros costaba 12 pesos. Un análisis realizado por BBVA indica que la estrategia como reduflación puede ser un arma de doble filo, con ganancias en el corto plazo, pero pérdida de confianza en el largo plazo, pues el consumidor percibe que se ha echado mano de este recurso, puede sentirse engañado, perder confianza en la marca y buscar alternativas. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.